Hola, soy Marlon Molina, seguimos en el congreso de ITSMF España en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ahora vamos a hablar respecto de Green IT y para eso tengo el honor de tener a cuatro expertos que me están acompañando. Lo que queremos hablar es un poquito más allá de qué es exactamente Green IT, qué es lo que está pasando en el mercado y qué están haciendo cada uno de ellos en sus compañías, tanto internamente como por ayudar a las organizaciones. Os voy a presentar, a mi izquierda tengo a Niklas Gustafsson, que es el presidente y fundador de Consumo, la página web. Luego tengo a Miguel Ángel Orduño, que él es el responsable de Green IT en IBM. A mi derecha tengo a Óscar Rosalén, que trabaja para Deloitte y que Green IT entra dentro de su departamento. Y tengo a Marcos Fernández de Altrand, que es un especialista en los temas de Green IT y que además ha colaborado con nosotros con un artículo además de Green IT en este momento en la newsletter. Así que pues muchas gracias caballeros, gracias a todos por estar con nosotros. La primera pregunta que quisiéramos hacer es qué es lo que está pasando respecto de Green IT. Y Óscar, me gustaría empezar contigo, que nos cuentes qué está pasando de Green IT, qué está haciendo tu organización con Green IT, qué es lo que vislumbra. Bueno, mi organización, digamos que Green IT es parte de una iniciativa más global relacionada con el cambio climático. Mi organización de alguna manera plantea a las diferentes compañías unos servicios integrados relacionados con los diferentes ámbitos de Green IT, o sea, de la parte de cambio climático, auditoría, gestión de riesgos, consultoría de impuestos, asesoría financiera. Y nosotros en el ámbito tecnológico desde nuestra área aportamos, digamos, esa visión de Green desde el punto de vista de las tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir contigo, Marcos. Cuéntanos de tu organización, qué es lo que está haciendo. Bueno, el enfoque que le damos desde Altran es el siguiente. Primero hay que pensarse qué es esto de Green IT. Entonces, en Green IT nosotros entendemos que cuanto más eficiente sea el área, el departamento, dirección de sistemas de información, pues obviamente menos recursos vas a consumir, menos impacto, menos huella vas a tener en el medioambiente. Y eso desde el punto de vista de aplicar buenas prácticas, buenos métodos de gestión IT, pues es algo importante. Y en segundo lugar, para nosotros, ¿qué es Green IT? Aparte de eso, pues todo lo que sistemas de información puede hacer en otras áreas, en otras industrias, para hacerlas más eficientes. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos en qué tecnologías podemos apartar a otras industrias para hacerlas más eficientes. Muy bien, estupendo. Luego nos vas a contar si haces cosas internas y también para los clientes. Ahora me gustaría preguntarle a Niklas. Niklas está en... Tienes una compañía que se dedica a vender elementos que de hecho no son muy verdes, ¿no? En algún momento. Entonces, cuéntanos un poco, Niklas. Sí, bueno, vengo de un país del norte, en Suecia, donde el comercio online está funcionando muy bien. En general, en los países del norte de Europa funciona muy bien. Entonces, la idea mía era montar una empresa de venta online de tinta, tinta para impresoras. Y realmente son dos aspectos sobre Green IT que son importantes. Primero, intentar conseguir vender productos ecológicos, intentar reciclar todo lo que se pueda. Y el segundo es la parte de logística. Intentar siempre que sea lo más eficiente posible. Devoluciones, reclamaciones... Bueno, en general, hacer los envíos en vez de ir uno para entregar una mercancía, pues intentar de engruparlos. Vale, estupendo. Y Miguel Ángel, te he dejado para el final, con toda la intención, tú trabajas en IBM, que es un fabricante. Entonces, además de ayudar a otras corporaciones, también tenéis uno que otro data center, ¿no?, y donde puedes afectar. Cuéntanos qué está pasando en IBM con Green IT. Bueno, en IBM hace ya tres años que lanzó su programa Big Green y ha tenido varias transformaciones desde entonces. Desde entonces y desde en algunas facetas, muchos años antes, se comenzaron acciones verdes, digamos, de menor impacto medioambiental. El proyecto Big Green se lanzaba con un compromiso de inversión anual muy fuerte para reducir impacto ambiental en fabricación, en soluciones para clientes, en laboratorios, tendencias de investigación, etc. Y, últimamente, digamos que Green IT sí se ha orientado más a lo que a los clientes les importa. Decía hace poco un premio Nobel que ahora mismo el impacto medioambiental no es el gran motivador de las empresas, incluso, podríamos decir, de los países, de sus políticas. Entonces, Green IT es otra vía para la reducción de costes y el aumento de la eficiencia corporativa y ahí al final de los servicios y de la fabricación. Entonces, el proyecto de IBM se ha ido transformando e incorporando todas estas facetas de cara a que nuestras soluciones, al final, sean transportables al cliente, sean útiles para ellos. Muy bien, estupendo. Bueno, ya que estamos en el Congreso de ITSMF y estamos hablando de gestión, a mí me gustaría preguntar si tenemos una capa de Green IT que podamos poner dentro de la gestión y dentro del gobierno de TI. En ese sentido, Marcos, cuéntanos un poco. ¿Tú ves esa capa? Bueno, la veo en el sentido siguiente. Ahora mismo, principalmente para reducción de costes, pero luego indirectamente también para mejorar la percepción que se tiene de la empresa, en cuanto a cuál es su calidad medioambiental, su impacto medioambiental, pues se está atendiendo hacia tecnologías tipo cloud, software en la nube, que al final lo que exige es mejorar. Para que eso funcione bien necesitas mejorar tus métodos de gestión, porque ya nada va a estar probablemente en tu oficina, todo lo vas a tener a distancia y necesitas profesionalizarte, mejorar la madurez. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea mejorar prácticas de trabajo en IT, al final vemos que tiene un impacto positivo, te hace más eficiente y tiene un impacto positivo en los costes que vas a tener y en la huella medioambiental. Muy bien, muy bien. Oscar, ¿cuál sería vuestra opinión? Tú que eres un experto además en los temas de ITIL y de gestión. Bueno, yo creo que sobre todo el ámbito de Green IT, donde está más directamente relacionado es con las operaciones, aparte de la relación directamente que tiene con tecnologías que son aplicables al ámbito green, que realmente mejoran esa huella medioambiental o la emisión de CO2 o el consumo energético en sí mismo. Yo creo que en los modelos de ITIL, y para eso estamos en un congreso que al final potencia este tipo de modelos, porque ya están más que contrastados dentro de las compañías, al final el modelo ITIL lo que hace es poder gestionar de forma eficiente este tipo de tecnología y medir de una forma correcta, a través de cuadros de mando, ese, digamos, consumo energético, esa huella que las tecnologías en este caso, la compañía en general, pero las tecnologías en este caso, al final, bueno, pues están dejando dentro, digamos, de este concepto de cambio climático. Por eso, la gestión es necesaria de una forma eficiente, para que estas tecnologías al final sean eficientes en su aplicación. Muy bien. Y ahora tal vez deberíamos pensar un poco cuál es la oportunidad exactamente que tenemos con Green IT para el usuario final, para las compañías. Miguel, si quieres, cuéntanos un poco, ¿qué ganan? Bueno, se gana mucho, sin duda. La oportunidad no es una opción, quiero decir, ahora mismo todos tienen que sumarse a este carro, ¿no?, por las implicaciones que tiene, ¿no?, la reducción de emisiones, si quieres, por el lado ecológico, la reducción de costes, etcétera, etcétera. Las compañías tienen que aprovechar sus oportunidades en proyectos de transformación, hay que transformarse con un menor impacto en todo el ciclo de vida de la solución, el servicio, cualquier nuevo proyecto en una corporación debe tener en cuenta este factor. Y, por supuesto, como citabais antes, la gestión, ¿no?, no solo vamos a transformarnos de una manera más verde, sino que vamos a gestionarnos a partir de ahora con unas métricas distintas, ¿no?, con todo eso lo que conlleva y en tiempos de crisis como los actuales con un control del coste mucho mayor. Porque lo has casado con una política, o sea que estamos hablando básicamente de que cada cosa que hacemos tenemos que revisar esa política verde. Bueno, la gestión creo que es un segundo paso después de la estrategia, ¿no?, y Green IT no es más que un capítulo más de una estrategia green que las empresas se empiezan a… se empiezan y algunas llevan ya años planteándose, ¿no? Green IT es importante, hay otras facetas en las corporaciones, pero parte de una estrategia green y de ahí unas directrices y una gestión, ¿no? Muy bien. Niklas, ¿tú qué sirves a todo España y que estás además en ese mercado de la impresión? ¿Cuál es la oportunidad? Sí, estoy de acuerdo. No es una opción, sino todos tenemos que de verdad hacer algo para frenar el cambio climático y que vaya mejor. Para nosotros, aparte de lo que he comentado, o sea, vender productos verdes y llevar, gestionar la logística de una forma verde son dos cosas importantes. Pero aquí también hay una tercera y es intentar de enseñar y educar a los clientes de no imprimir tanto. O sea, realmente va contra mi negocio porque lo que quiero es que la gente imprima más, que compre más, que compre más tinta, etc. Pero realmente pasa lo mismo en muchos sectores. Por ejemplo, el sector del transporte, pues hay que viajar menos y realmente va en contra de los intereses del sector. Pero bueno, vamos a intentar siempre que se pueda no imprimir tanto. Y la verdad es que en este sentido es algo que el cliente realmente ahorra. Ahorra más cuando imprime menos. Es decir, va a favor del cliente. Entonces, hay que intentar explicarle imprimir menos, imprimir varias páginas en la misma hoja, doble cara, no utilizar tanta tinta de color, sino más blanco o negro, etc. Entonces, es algo que realmente el cliente también quiere. No es que queramos imponer algo que el cliente no quiera. Y además eso es muy medible, ¿no? Porque son cosas muy específicas donde puedes ver un retorno inmediatamente. Es muy medible y en cuanto a impacto medioambiental, el 50% de lo que se imprime es del papel y solo el 10% del cartucho. Y luego el otro 11-12% me parece del energético. Entonces, la gran mayoría está en el papel. Hay que intentar utilizar menos papel. Y también se está viendo ahora con los tablets, por ejemplo, que la gente sí que imprime menos. Se utiliza más los PDFs, se pasa a los tablets y se lee más en tablets. Pues ahí tenemos un ejemplo muy práctico. Estos dos caballeros nos han contado de cosas específicas y que es además mandatorio. A mí me gustaría entender cómo lo sentimos nosotros y desde vuestras organizaciones, trabajando con los clientes. ¿Es una moda? ¿Se trata de salir a pintar las paredes de verde y cambiar los logos a color verde? ¿Cómo va esto, Oscar? Bueno, obviamente yo entiendo que no es una moda. Es decir, yo creo que esto ya está dentro, digamos, de los plantamientos que el CIO tiene. O sea, de las necesidades que el CIO tiene a futuro. En mayor o menor medida, o mayor o menor prioridad, pero ya está dentro de, digamos, de la base de necesidades que el CIO tiene. Porque es una necesidad, al fin y al cabo, de reducción de costes desde un punto de vista de tecnología. Luego estamos hablando de concienciación social dentro de la compañía, etc. Pero desde un punto de vista de reducción de costes, está claro que el CIO está lanzando ya iniciativas para poder abordar este tipo de proyectos. Marcos, tú en tu artículo lo analizaste bastante. Yo quería decir una cosa sobre si es una moda. Es como todo, es una moda hasta que se le ponen datos. Entonces, hasta ya se le ponen métricas. Entonces, estuve haciendo una búsqueda y consumiendo, también hice, provoqué un poco de huella medioambiental con esa búsqueda. Entonces, había una consultora, Verdantix, creo que se pronuncia así, que decía que cada búsqueda que hacemos en Google supone emitir 0,2 gramos de CO2. Entonces, yo quería poner un ejemplo. Imaginaos un service desk, un centro de atención, que su primer nivel se dedica a solucionar incidencias. Y tiene todo perfectamente, es un caso muy ideal, pero tiene todo perfectamente diseñado, todo perfectamente pensado. Y cuando llega una incidencia, tiene sus árboles de decisión, su base de datos de gestión del conocimiento. Y hace una búsqueda. Y en el 80% de los casos, se encuentra el problema en poco tiempo. Y lo soluciona. Imaginaos otra empresa, pues que cada vez que le llega, que tiene un problema, una incidencia de ese tipo, lo que hace es ir al Google y ponerse a buscar. Entonces, aparte de la pérdida de eficiencia en cuanto al uso del tiempo de las personas, imaginaos lo que es cada búsqueda de esas en el Google. Ya le estamos poniendo cifras, ¿no? Imaginaos, 10 búsquedas, pues es 10 por 0,2, ¿no? Son 2 gramos. Entonces, es un dato significativo, ¿no? Y ahí termina de ser una moda. Muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho. Voy a dar un minuto a cada uno para que nos haga un resumen de ese Green IT y de esa necesidad de impacto que tenemos dentro de la organización. Y tal vez alguna enseñanza o una primera actividad que quisiéramos dejar. No sé, Oscar, si quieres ser el primero. Sí, bueno, yo como resumen diría que, como decíamos, no es una moda. El CIO ya está integrando esto dentro de sus necesidades y de sus prioridades. En cuanto a primeros pasos, bueno, los primeros pasos es plantear una estrategia. Yo creo que muchas compañías están lanzando algunas iniciativas de una forma no integrada. Y al final es plantear una estrategia, bueno, pues de uso de tecnología, uso de hardware, medición, cuadros de mando para poder realmente entender esto internamente dentro desde el punto de vista de tecnología. Y establecer un modelo de gestión y unas responsabilidades al respecto del Green IT, de la tecnología verde, que pueda de alguna manera establecer a futuro un modelo que funcione dentro de la compañía y de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. ¿Niklas? Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente sepa lo que está pasando con él. O sea, el medio ambiente es algo que nos preocupa, el cambio climático es algo que todos vemos que sí que algo está pasando. Yo, por ejemplo, de donde yo vengo, una ciudad del sur-oeste de Suecia, antes había nieve en invierno y ya no hay prácticamente. Entonces, que la gente tenga en mente esto es importante. Yo creo que a veces en España también la gente sí que lo ve y lo sabe, que hay que hacer algo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es intentar promover el comercio electrónico. El comercio electrónico sí que permite hacer muchos ahorros, pero también en temas de medio ambiente es importante. No tener que coger el coche y dar vuelta a 85 kilómetros para comprar un cartucho de tinta, sino que sea algo que se pueda ingrupar o poner varios envíos a la vez. Claro, eso es importante. Muy bien, un caso práctico además, estupendo. Marcos. Pues yo lo que creo como conclusión es que creo que Green IT va a estar muy ligado a la percepción del cliente de las empresas que se inmiscuyan o se involucran en este tipo de iniciativas, porque cuando de verdad una empresa va a decidir lanzarse hacia iniciativas de Green IT es cuando los usuarios finales, los clientes finales valoren el hecho de que esa empresa tenga una huella medioambiental lo más reducida, lo más pequeña posible. Entonces, en ese sentido, no creo que haya que inventarse nada nuevo, sino simplemente metodologías o métodos de gestión, tecnologías que antes utilizaban, ahora adquieren un nuevo significado y es no solamente temas como ITIL te van a permitir ser más eficiente o ser más profesional, sino que además una mejor gestión implica menos huella medioambiental y eso es algo que puedes vender a tus clientes finales, es algo que van a valorar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miguel, de nuevo te dejo de último por el rol que tiene IBM, porque además lleváis bastantes años ya haciéndolo, no es algo nuevo de lo que estemos hablando, así que cuéntanos un resumen y esa primera práctica. Bueno, el resumen sería muy amplio, pero creo que, para condensar, Green IT ya es una forma de hacer las cosas, o tiene que llegar a ser esto en poco tiempo. Creo que todos podemos ver un aspecto positivo en las políticas Green, lo puedes ver desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de reducción de costes, de reingeniería de procesos o simplemente de evitar impuestos, como, entre comillas, como ocurre en el Reino Unido ahora con la taxa de carbono. Entonces, vamos a encontrar ventajas en esta forma de enfocar los problemas o las transformaciones y dentro de poco debería dejar de ser un tema de debate y simplemente ser algo innato en las empresas, pues como la nuestra, que bien fabricando, haciendo software o haciendo dando servicios a los clientes, se enfocan los servicios desde este punto de vista. Muy bien, estupendo. Pues me ha gustado eso, una forma de hacer las cosas. Esperamos haber dejado bastante conocimiento y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Gracias. Gracias.